La desidia en los litigios urbanísticos O sea que las últimas juntas de gobierno local de las últimas legislaturas o eligen rematadamente mal para los casos urbanísticos o no nos explicamos por qué perdemos juicios como en este caso donde se sugiere que posiblemente fuera compensado ya en su día y por un error negligencia o lo que sea se va a compensar por segunda vez. En la comisión plenaria se plantearon una serie de dudas. El gobierno se quedó solo en minoría con esta cuestión. El resto de grupos se abstuvieron o votamos en contra. Es una cuestión que toca materias urbanísticas. No ha pasado por la comisión plenaria de urbanismo y medioambiente ni se ha traído al pleno. Nos parece que es un error grave plantear que seis millones de euros en valor de suelo se traiga así de rondón al pleno o a la comisión. Bueno, no se traiga al pleno. Se pase de esta manera. No se nos ha dado la información que se pidió en la comisión plenaria que se dijo que se nos iba a dar. Nosotros tampoco lo hemos visto. Ni los informes jurídicos ni de los arquitectos ni la documentación que se ha aportado al juzgado. Los intereses de la sentencia son 1.048.000 euros. Hasta el 31 de diciembre no se cubre la totalidad tampoco de los intereses. Nos parece también llamativo. Ahora, de repente, dos cosas que se iban a pleno se dan de baja porque ya no son urgentes. Esta forma de hacer las cosas o es desorganización o también es bastante chapucera. No se acredita la imposibilidad de demorarlo hasta el ejercicio del año que viene. Un requisito señalado en el informe de intervención. ¿No sería preferible que se trajeran los borradores de los presupuestos a los distintos grupos municipales y negociáramos y habláramos y abordáramos la totalidad del presupuesto del año que viene y plantear qué gastos o partidas son sus puestos o podemos dejar de o rebajar o cómo acometer afrontar este pago y las necesidades de la ciudad? ¿No sería bastante mejor? Nuestro grupo cree que sí. Vamos a votar en contra. Si no, se deja sobre la mesa. Nos advenimos a la petición de que se deje sobre la mesa el punto y se nos entregue la información en los expedientes. ¿Se le puede dar una vuelta a cómo afrontar esto? Porque de aquí al 31 de diciembre no vamos a generar más intereses de demora. Y si no, votaremos en contra. Ustedes son el gobierno en minoría, más en minoría de la historia de esta ciudad. Les emplazamos a negociar los presupuestos con el resto de grupos municipales y no a tomar las decisiones unilateralmente por su cuenta y riesgo. Gracias. Sí, gracias. No solo no tenemos todos los concejales y concejalas acceso, sino que además los equipos que tenemos son, por lo menos nuestro grupo, que como estoy segura de que el resto de grupos no, son del año Mare y Castaña. Algunos de los programas son del año Mare y Castaña más uno. Nuestro portavoz del grupo municipal la mayor parte de los días tiene problemas, no le funciona el correo y lo que se le envía a él, pues no podemos ni verlo él ni el resto del grupo. Entonces, ha aclarado esto, como además falta documentación que estaban enseñando los otros grupos de la que se pidió en la comisión plenaria del lunes, donde nos enteramos el resto de grupos de esta propuesta de modificación de expediente presupuestario, se ha planteado que se deje sobre la mesa para valorar. No quiero usted decirle a los vecinos y vecinas que la responsabilidad del resto de los concejales, como si aquí se acabara el mundo, porque no es así, y no quiero usted enfrentar a la plantilla municipal al resto de concejales y concejalas, azuzando con que de repente van a embargar las cuentas del ayuntamiento, porque este juez ha dicho qué, cómo y cuándo se tiene que pagar y de qué manera, y inician ustedes ya el expediente presupuestario, les embargo las cuentas y a lo mejor no pueden pagar las nóminas. Porque sabrá usted que no va a hacer eso un juez, no va a perjudicar a terceros, a la población, a la plantilla y establecerá otras formas para pagar. Además, que tampoco sabemos exactamente si la propuesta que le ha hecho el ayuntamiento al juzgado, el juzgado lo va a aceptar y se puede pagar en plazo, si se puede proponer pagar en plazo. Se dijo en la comisión plenaria, se ha dicho otra vez ahora en el pleno. Bueno, le volvemos a insistir, no queremos que se haga nuevamente una chapuza, ahora que dentro de un tiempo se pueda haber nuevas denuncias por haber hecho una chapuza con este cambio con el suelo, tampoco tendría por qué haber sido suelo residencial, pero bueno, como no estamos discutiendo del suelo en medicinos, a la partida presupuestaria, déjenlo sobre la mesa, le damos una vuelta y lo vemos que vamos a tener, como decía el señor alcalde, unos cuantos plenos en los próximos días. Gracias.